De gran macho nadie quiere ver, apúrate, andale, que te pueden correr Y vete, y vete, y vete, no pretendas volver, y vete, y vete Vete lejos, 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 que nadie quiere ser Un guiñado por ti, tu sangre me mató, que pronto la engañó Y vete, y vete, y vete Me han dicho claro, no hay lugar para ti, no te queremos vencer a mi corazón Y vete, y vete, y vete Mejor comienza desde ahora a correr, tu sangre de gran macho nadie quiere ver Apúrate, andale, que te pueden correr Y vete, y vete, y vete No pretendas volver, y vete, y vete Vete lejos, 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 que nadie quiere ser Un guiñado por ti, tu sangre de patrón, que pronto la engañó Y vete, y vete, y vete ¡Vete, y vete, y vete, y vete! ¡Vete, y vete, y vete! ¡Vete, y vete! ¡Vete, y vete, y vete! Te han dicho claro no hay lugar para ti No te queremos lancer a mi corazón así Apúrate mandón que tu reino llega al fin Y deje, y deje, y deje Mejor comienzate de ahora a correr Tu sangre de gran macho nadie quiere ver Apúrate andaré que te pueden correr Y deje, y deje, y deje No pretendas volver Y deje, y deje Vete lejos, lejos, lejos Que nadie quiere ser Un guiñado por ti Tu sangre de batón Que pronto la engañó Y deje, y deje Y deje ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!